Desde que trabajo aquí a menudo me preguntan, ¿qué es Metrón? Fabricamos instrumentos de medida para el análisis químico, pero para responder a esta pregunta lo que me interesa es una visión mayor. Es fascinante la fuerte identificación que sienten las personas con su empresa. Una de cada tres trabaja en desarrollo. ¿De dónde procede este deseo de perfección, respicacia y cuidado por el detalle? Bien, diseñaré mi visión general de Metrón. Entre los ejes del tiempo y el espacio dibujaré otro eje. Este corresponde con lo que de hecho medimos con nuestros instrumentos. Es el modelo de mi representación espacial. En un primer nivel veo el mundo accesible aquí en Gerisao. Escala 1 a 1. Aquí es donde producimos la fabricación. Al completo tiene lugar en Suiza. La elaboración de nuestros sensores requiere una gran habilidad en el trabajo manual. La formación de jóvenes garantiza nuestro futuro. Los químicos desarrollan a diario nuevas aplicaciones para los clientes. Cromatografía iónica, titulación y voltametría son nuestras principales áreas de negocio. Ahora entramos en un nivel más profundo. Un mundo microscópico. En el diseño y la fabricación de equipos electrónicos, la escala es de 1 a 100. Nuestra diaria rutina. Un claro ejemplo son las placas de circuito impreso fabricadas en sala blanca con la tecnología híbrida de película gruesa. Para su aplicación en instrumentos analíticos deben ser pequeñas, de alta impedancia y muy robustas. Todo lo hacemos nosotros mismos, lo que nos hace independientes y garantiza la calidad del producto. Podemos imaginarnos así el mundo microscópico en el espacio. Sin embargo, algunos de nuestros empleados trabajan con estructuras diminutas. Estas superan este límite con creces. De 1 a 1.000 millones, nuestros especialistas desarrollan microprocesadores a esta escala, el cerebro, en cada circuito electrónico. La utilidad de estos sistemas electrónicos complejos es la medición de alta precisión. Aquí Metron es líder mundial. Pero ¿qué miden en realidad los instrumentos de Metron cuando nuestros clientes buscan metales pesados en agua potable, contaminantes en juguetes o principios activos en medicamentos? Nos adentramos en un mundo totalmente abstracto. Los instrumentos Metron incluso determinan minúsculas partes por billón de plomo en un litro de agua potable. Para ello se miden señales en el rango de micro o incluso picoamperios. Se trata de la detección de concentraciones a nivel de trazas o incluso ultratrazas. Pero déjenos a nosotros el mundo abstracto. Regresemos al mundo extensible. Para los clientes medir con nuestros instrumentos es sencillo y cómodo gracias a nuestro software fácil de usar. La adquisición de datos, el análisis y la visualización, todo es automático. Como dije, todo lo fabricamos nosotros mismos, incluso el software. Impresionante, ¿verdad? Se podría decir que Metron es creadora del conocimiento. Lógicamente la base de este conocimiento no es nuestra. Hace unos 200 años, científicos como Volta, Ohm y Faraday sentaron las bases de la electroquímica. Desde entonces se ha continuado su desarrollo en distintas disciplinas. Metron fue fundada aquí, en Gerisao, en 1943 por el ingeniero Bertolt Sumer. Aprovechó todos los conocimientos electroquímicos de la época para desarrollar instrumentos y dispositivos de medición. Bertolt Sumer dirigió Metron con principios sólidos. Nunca ser subcontratista o no depender de los bancos. Suena algo radical, ¿verdad? Pero precisamente estos principios siguen garantizando el éxito de Metron. En 1982, Sumer convirtió su empresa en una fundación sin ánimo de lucro. De este modo, aseguró la independencia y la continuidad de Metron. Tiene un gran valor trabajar para una empresa que no depende de los altibajos de la bolsa. Regresamos a Gerisao y al presente. Recibimos continuamente visitas de todo el mundo. En la Metron Academy, clientes de todos los campos de la investigación y la industria obtienen respuestas a sus preguntas. Sin embargo, no todos pueden venir aquí a Gerisao. Por eso, nuestros clientes de todo el mundo reciben el apoyo de mis compañeros. Nuestras filiales y sucursales prestan servicio y apoyo en más de 120 países. Bueno, combinando tiempo, magnitudes de medida y espacio en un solo eje, podemos apreciar una imagen completa de Metron. Polifacética y fascinante. 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 Polifacética y fascinante.